Tercer agujero financiero, las tarjetas de crédito. Actualmente en Estados Unidos alrededor del 50% de la población a 15 de mes ya no tiene dinero contante y sonante. Y tribuchón, como dicen en Francia. Entonces utiliza las tarjetas. Llegan a tener hasta 7 tarjetas. Van utilizando las tarjetas, van agotando el cupo de cada tarjeta. Bueno, mientras esa persona tenga trabajo, puede pagar eso. Pero si en un momento determinado se queda en paro, ¿Quién le paga el déficit de la tarjeta al banco? Debo decir que, te voy a haber apuntado eso antes, Venezuela es el país al sur del Río Grande que probablemente mejor va a poder encajar la crisis. ¿Por qué? Porque ha creado un sector público importante. Sí, de empresas nacionalizadas estratégicas. Es que la teoría según la cual todo lo que se puede dar a la empresa privada es bueno para la economía, No es verdad. El Estado tiene que poderse reservar palancas para poder crear empleo en un momento determinado. Por ejemplo, la siderurgia pesada, si la hay. O por ejemplo, determinados sectores creadores de empleo. Donde la empresa privada tú le puedes decir, crea empleo, pues dice, no me da la gana. Pero el Estado sí puede decir, voy a crear empleo. ¿De acuerdo? Bien. Incluso hasta en materia de educación. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, están creando un sector bancario estatalizado, o sea, estatal, que es importante. Porque nosotros en Europa con qué nos encontramos. Por ejemplo, en España o en Francia. No hay banca nacionalizada en estos momentos. Ahora está empezando a renacionalizar. Por lo tanto, no hay banca estatal. Está el Banco Central. Pero el Banco Central dice que él no obedece al poder político. Y por lo tanto, él hace lo que él tiene que hacer. El Banco Central europeo, nada, cooptado por los banqueros, cooptado por los banqueros europeos. Y por lo tanto, no obedece al poder político. Es decir, nos encontramos actualmente con que ni el Banco Central europeo obedece, ni los bancos nacionales centrales obedecen, y no existe ningún otro sector público bancario para poder obedecer las órdenes del Estado. En Venezuela sí. ¿Comprenden? Y por lo tanto, eso es importante. Siempre y cuando, siempre y cuando, repito, Venezuela haga, voy a utilizar una expresión francesa que quizás sea un poco grosera. Yo creo que los venezolanos lo que tienen que hacer ahora es, evidentemente, el ALBA es una buena idea, pero Venezuela también tiene que apretar el culo. Como dicen, segue le fez. ¿Apretar el culo qué significa? Ojo, hay que proteger la industria naciente, hay que proteger la frente al exterior, y además a los empresarios venezolanos les dirían, con toda franqueza, dedicaos a esto, porque lo que vayáis a mandar a los estates, igual vos veis con una manita delante y una manita detrás, ¿eh? ¿Y cuántos que se fueron allá ahora han perdido la casa y están pensando cómo podrían volver, no? Bueno, pues que vuelvan, ¿no? Que vuelvan de su país. Que vuelvan, ¿no? Yo creo que en eso, me imagino que el gobierno venezolano llegará un momento que dará facilidades para eso. ¿Cómo se reorganiza Europa a la luz de esta crisis y de este mundo que ya no parece unipolar y hegemónico? Mira, Walter, yo he preguntado a banqueros y a economistas, en privado, ¿no? Porque en público me dicen esto. Y ahora, ¿qué va a pasar? No tenemos ni idea. No tienen ni idea. ¿Y esto cómo arreglarlo? No sabemos, porque desborda cualquier tipo de predicción. Y de previsión. Un poco pasa lo mismo en relación con la reorganización del mundo, ¿no? Hay una cosa que es cierta. Hay un Estado, que es Estados Unidos, que desde la guerra de Vietnam vive a crédito. ¿De acuerdo? Es decir, en un proceso de financiarización creciente, cada vez produce menos, pero cada vez actúa más como una bomba que absorbe el ahorro de los demás y lo redistribuye a los que necesitan. ¿De acuerdo? Absorbe el ahorro para poder vivir por encima de sus medios. Como he dicho antes, Estados Unidos tiene una deuda sumada a la exterior y a la interior del 315% del PIB. Es decir, que para devolver esa deuda... 315% del Producto Interno Bruto. Sí. Para devolver esa deuda, Estados Unidos tendría que estar sin comer tres años. Sin comer, sin coche, sin lavadora, sin luz, sin nada. ¿Tres años? Vale. Es un país, por tanto, que ha vivido absolutamente del crédito, bombea, y, bueno, mientras los demás se lo consienten, no hay problema. Pero llegará un momento en que, si los demás tienen dificultades, no es que no se lo quieran consentir, es que no lo van a poder hacer. El plan, por ejemplo, que están aplicando en estos momentos, el plan Paulson, es un plan que ellos no pueden pagar. Pero si en la última guerra del Golfo, hubo que pagarles la guerra, porque no tenían ni para pagar aquí a los vedeles, a los vedeles de los museos. ¿Le pasaron la factura a Arabia Saudita, entre otros? A Arabia Saudita, Japón y Europa. Japón, Europa. Y me acuerdo que en la primera guerra del Golfo, los japoneses llegaron a la conclusión que le habían dado a los americanos, mucho más que lo que la guerra había costado. Y entonces preguntaron a los demás, bueno, les pedimos lo que, en fin, lo que sobra. Y los otros dijeron, anda, déjaselo, anda, déjaselo, déjaselo. O sea, un imperio que, evidentemente, vive a crédito económicamente y huyendo hacia adelante. A Japón le dijeron, recuerden que el petróleo que a ustedes los mantienen funcionando pasa por el Estrecho de Hormuz. Y si nosotros no estamos ahí, le cierran el grifo. Bueno, eso, claro, pero eso es una teoría, más que una realidad. Estos señores, por lo tanto, en este momento, están al borde del colapso económico y, desde luego, de la ruina financiera. Hay una ley, llamada ley de Paul Kennedy, un historiador inglés, que dice un imperio se expande en tanto los beneficios de la expansión sean superiores al coste del mantenimiento del imperio expandido. Ya estamos en ello. Ya, el mantenimiento del imperio hegemónico cuesta mucho más que lo que les puede reportar. Pero hay más. Tienen bases en todas partes. Cada vez más las líneas de abastecimiento se alargan. ¿Por qué se alargan? Por cierto, porque tienen tantas bases. Porque ellos quieren controlar esta zona. Esta zona que va desde Alemania hasta Ucrania. Esta zona es considerada por los geopolíticos como la zona que da el dominio del mundo. O sea, la teoría geopolítica de un tal Mackinder viene a decir, con toda la razón, que el mundo, la historia del mundo es la lucha entre una potencia continental dominante y una potencia marítima, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, dominante. La potencia marítima dominante nunca puede dominar el mundo porque tiene el mar por medio. Por cierto, es inatacable porque está el mar por medio. Pero para ser inatacable, además, la potencia dominante marítima tiene que impedir la presencia de la potencia continental dominante en las riberas opuestas a las suyas. Claro, ¿para qué no pueden pegarle salto? Bien. A su vez, la potencia continental dominante, sea Francia, sea luego Alemania, sea siempre, en el fondo, Rusia, hay que impedir que llegue al mar. Y además, hay que impedir en Europa un eje que fuera el eje París-Berlín-Moscú. ¿Cómo? Poniendo una cuña aquí. Controlando esta zona que llaman el Herzland. Y la teoría dice que quien controla esta zona controla Europa, quien controla Europa controla la Gran Isla Mundial, quien controlando la Gran Isla Mundial tiene el mismo poderío marítimo que la potencia marítima dominante domina el mundo. Entonces, esto explica... Ahora, el Herzland sigue vigente en un mundo globalizado. Me temo que sí. Ahora verás. Ahora verás. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Se proclama la independencia de Polonia, de los países bálticos, se intenta independizar Ucrania, se intenta independizar Georgia, aparece Hungría, aparece Chico-Slovaquia. Todos estos, por cierto, países, muchos de ellos, al menos desde luego Polonia y los bálticos, bajo fuerte influencia británica. Bien. Problema, la revolución bolchevique no se hunde y Rusia recupera, recupera, pues, Bielorrusia y Ucrania. Bien. Jugada siguiente de los británicos, hacer una alianza entre Alemania y Polonia, para que Polonia se expanda hacia el este para alejar Rusia del mar y Alemania se le dará en compensación, a Polonia se le da Ucrania y a Alemania se le da el sureste europeo. Problema, el tiro sale mal, ¿por qué? Porque los alemanes llegan con el pacto Riven-Trop-Molotov a un acuerdo y a partir de ese momento esta zona pasa bajo control o de uno o de otro. 1939. Sí, septiembre de 1939. Cuando prolegó menos o ya en la guerra civil española, por otra parte, ¿no? El anuncio de la segunda guerra, ya, bueno, ya estaba, ya estaba. Entonces, el pacto secreto Molotov-Von-Riven-Trop es una manera de ganar tiempo, pero luego Rusia arrasa y es la que pone 26 millones de muertos para salvar a Europa. Pero porque el imbécil de Hitler, que no se da cuenta que Inglaterra frente a él era invencible si tenía Estados Unidos detrás, se olvida que él es invencible en tanto tenía Rusia cubriéndole la parte trasera, pero cuando le mete mano rompe la baraja. Dicen que le mete mano porque necesitaba urgentemente petróleo. No. No, yo no creo que sea por eso. Yo creo que le mete mano porque el appware, o sea, el servicio de información militar alemán era muy malo. Y le dijeron que esto se caería en tres semanas como un sacopatata y cuando el señor tumba la puerta se encuentra detrás con alguien. ¿Comprendes? Claro. Y entonces el alien... El cambio de espacio por tiempo. Claro. Y entonces el alien ¿qué es lo que hace? Vuelve a desbaratar los planes británicos y vuelve a colocar a Rusia no ya aquí, sino aquí, en el Elba. Vale. Y...